Yo quisiera olvidar lo mucho que amé, todo lo que di por este cariño Tú, has pagado mal, supiste burlar, mintiendo el amor, pues fue tu capricho Hoy, no puedo pensar, que te vuelvo a amar, como yo te amé, mi amor fue de niño Sé, que no has de encontrar, en otro querer, las cosas que ayer tenías conmigo Fuiste en mi vida, tan solo ave de paso, llevándote mi amor y mis fracasos Fuiste en mi vida, tan solo ave de paso, rompiste un corazón en mil pedazos Hoy, no puedo pensar, que te vuelvo a amar, como yo te amé, mi amor fue de niño Sé, que no has de encontrar, en otro querer, las cosas que ayer tenías conmigo Fuiste en mi vida, tan solo ave de paso, llevándote mi amor y mis fracasos Fuiste en mi vida, tan solo ave de paso, rompiste un corazón en mil pedazos VOLV Otro VOLVOLV VOLVOLV VOLVOLV